Bueno, el día de hoy la chenta me llamó Más que todo me dijo que viniera El chino también Así es Pasa adelante, no sé qué quiere la chenta A ver qué quiere Vamos, pasa adelante ¡Buenas! Pasa adelante, el broma te va a llamar ¡Praya! Mira, botando agua, allá está Gerson Mira, amor ¿Qué onda? ¿Ya hay permiso? Está diciendo No, pero imagínate, te estás metiendo en cosas que hubieras pedido Cargas hambre, pesóculo Para la cara yo creo que ni hayas asayunado No, no ha comido ¿Hay comida ahí? Mira Mira, rasgando la alambre está allá, mira No, allá lo fregaste Ahí lo fregaste Porque ahí cruzaste ya Vaya, sal Vaya, sal Yo no había asayunado Ay, díme que yo los potos me los llevé ya a ver No, el cerco de una vez lo tenés tirado ya Amor, mirá, mirá Cargoteando la guayaba está allá, mirá Pues aquí está, ¿cuánto vale? ¿Te gusta la guayaba pues? La guayaba rica, ¿no te gusta a vos? No, pero ni yo, digo, uno vengo a cortar aquí, digo, uno Pala acá Mirá la alambre, ¿cómo dejó esa mierda a ver? ¿Eso estaba así? No, vos lo fregaste ¿No? Con la pata le hizo así Sí, así lo pacho así, ve, y por eso lo dejó de una vez ¿Ve? La guanga lo dejaste, mirá ¿Por qué le dijeron que me mueve los potos de una vez? No, pero el alambre estaba así, ve Pero más... Te ponaste encima lo bajaste así, yo solo Porque allá va a decir que la cheta es delicada, no me gusta que le agarren la cruz Si le pido, no me lo da Pero me hubieras dicho a mí Mejor pedirlo y no solo meterse uno Porque ya veo que uno no solo se metió en su terreno Gerson, pero mirá pues que costaba me hubieras dicho Yo sé que no niego las cosas conmigo Esa vez que ella es bien enojada Y lógico, conmigo se habla y me extraña Yo te voy a decir, bueno, botalo Pero que él de un solo llegue y se... No escucha, porque las truchas también lo mandan Ajá, también te mandan Ajá, las truchas ¿Y por qué le estás regañando entonces? ¿Por qué está regañando él? Ahorita, pero fuera de video, escucha No, aunque sea fuera de video, las manzanas es lo mismo también Me llame que salve Estrucha se ha regalado, pero cuando usted no está Pues cuando usted, usted Pero que lo piden a él, no le estoy diciendo Que le piden a él, no solo se meten a agarrarlo Lo hacía amor Me llame que salgo a la trucha Trucha, venía que salgo De guayaba ¿No ya cortaste esto ahí? Ya lo cortó ya Vaya y qué? Vos hombre, mira ¿Quieres esto ahí? Para que mire de que... Mira pues, mira ¿Será que esto está mal? No, está mal Ahí está, mira Dale Dale Para los cigarros Pobre que está diciendo mira ¿Prayan? ¿A usted la manda de llamar? Ahorita me acordé de algo Con Chino quería hablar yo Si ¿De qué será? ¿De qué será? Pasar para acá Vení, vení, vení Decide, decide Mira pues Mi respeto, fíjate Mi respeto, yo sé que sos un varón o no sos un varón Pues claro que sí Ahora bien Mira como tienes tu cabello ¿Cuál es mujer tiene? Ah, esto Qué guapo quedó Pues sí, así me miro más calidad ¿O será que Brian fue que te lo pintó? No, yo no lo pinté Fue mi gusto que yo me lo quise pintar ¿Pero quién te lo pintó? Con el gusto ¿Pero quién te lo pintó? Es que ustedes no tienen que saber quién me lo pintó No, pero mira pues Mira pues Brian va a decir yo Mira pues Chino Te voy a decir algo Esas cosas no debería de hacer, imagínate ¿Cómo van a decir la gente? ¿Qué de la otra banqueta van a decir? No No será Mira como carajo tu cabello mira ¿Ya huevo? Ya Mira ¿Pero usted de verdad tiene la culpa por qué? ¿Con usted? A ver como que es un rayito Porque como ahorita lo tiene Sí, yo le voy a decir algo Chenta Como que trucha que quiere pintar el pelo Ese es el problema de Chucha Sí Pero de ese color, ve Chenta nadie escondió el color Él dijo yo quiero ser cheje dijo Palo O sea que te gusta picar el palo entonces Pues sí, porque quieres ser cheje Vaya Que no A mi hija No hombre Las cosas no son así chino Si huevo No hombre Ahí sí que no me Mira es que yo me pinta el pelo Pero no quiere decir que yo sea hueco we No pero por eso debería tenerlo Pero sabes que la gente no puede ver Nosotros nos fuimos Estos hasta cuando están pitando el pelo Le dieron un beso en el cachete A mi Pues Chino para la cara vos No porque Y no por eso le iba a hacer mierda A la hija Te dejaste un hombre te besa No es que yo no El él me lo beso Palo O no chino Es que yo estaba así Con una mierda aquí ve Y el otro cerote y go Así le dicen No pero te beso chino Y el color también si no lo eligió Si porque lógicamente para mi no sería bien eso Aunque yo lo pinté pues yo lo hubiera pintado Por eso la gente está diciendo que del otro lado de la montaña No no fue al otro lado de la montaña Allá arriba No hombre está Me lo pintaron el pelo Es que miren el pelo Esa pintura no es hueado Es que yo me pinte el pelo pero no quiere decir que yo sea hueco Huevo está pisado Va y quien te lo pintó Fue un amigo por ahí Un amigo Una mujer ¿Ah? Una mujer un estilista No pues no sé cómo se llama eso Un amigo de él dice Sí Un amigo Porque si no hubiera dicho una amiga pero dijo un amigo Y así te dejaste pintar Sí porque fue mi gusto vos Tomó su pista va chino Pues sí Ni su tata ni su nana Pero lo que vamos pues es que después El color No vamos después acordate lo que estoy diciendo Después quién es el que van a joder ahí Será que soy yo a vos Luego van a decir que son del otro lado Pueden decir los cerotes que digan un montón de mierda pero huevos Para eso conservo lo que te estoy dando Debe que yo me pinte el pelo ¿Por qué no vos pintar yo ese color? De rojito Ni que el cabeza de cheje estuviera A la chino cheje te está diciendo mira Bueno cheje es un bonito Me picas palo ¿Vos picas palo o no? Ahí ves con el piquito La cabeza así ves Picas el palo Te acuerdas de hecho otro color chino no esa osada Pero él dice que algo así carga mi esperanza Y como él quiere andar igual que él Y además que todo le está tirando estilo ya para mi esperanza también Pues sí para andar combinado bachín Pues claro así es Hoy te hubieras puesto una playera corinta Te hubiera ido con tu pelo No No Cabeza colorado ¿Vos querés picar el pelo también? Ni wey Ah Pero chino de vuelta Miren truncha sale bien bonito de atrás Miren Mira todo ¿Cómo se mira todo? No hombre chino puta me extraña chino que onda pues No hombre No hombre Va miras la forma como hiciste Haciendo atrás Haciendo vueltas otra vez chino Así le hiciste Así le hizo No No Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta wey No hombre si es algo que a mi me gusta mirar wey Y no Y no No hombre Es de que yo me pinto el pelo No es que yo sea de otra cosa no hombre De otra cosa A mi me gustan las viejas wey Así que La cuestión es de que como te digo yo Dijo uno Te veas pintado así como lo cara la chenta La chenta Ahí no viene reclamado nada la chenta Cada quien su mundo Pero como usted está reclamando a Chile Si porque lo está reclamando porque Que van a pensar la gente Miren el pintado que se hace Pero vea chenta que aquí en la cámara no se mira No se distingue a ver porque como Tiene entre rojo y negro Pongamos en el sol chino vamos a ver si se mira un poquito Ahí si se mira un poquito Mira ahí va Ahí si Puedo ver esa pintura Calidad Pues si Es de que El rojizo El rojizo Es que lo que pasa es que trucho y aceto tienen envidia No 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 eso no es envidia Calidad No es envidia no hombre No envidia no es Como vas a creer de que yo voy a tener envidia Como quien dice que yo voy a hacer igual Como vas a pintar tu cabello Y te dejas besar como hombre Puta y que van a decir Que van a decir Mi güey aquel es del otro lado Mi güey Demostra que seas machinde Pero no te pintes el cabello Va pero si Como te lo vuelvo a repetir Si me lo pinto o no es mi gusto Por eso para que te quedas bien Vos hombre Pues si Pero cheno hombre Ya quitate esa pintura Para mi se mira mal eso Para mi pues No se si es tu gusto Dijo no pero para mi no Otra vez me lo voy a pintar de canche Dame Conozca Tengo que llegar a la chenda Si Igual Chenda me quiere pintar el pelo El muchacho pinta el pelo de mujer también Estoy pintando mi pelo yo Así estoy bien mi cabello Me quiero pintar pero yo de negro Yo no cargar mi pelo pintado Porque son rayitas cuesta que se borra mi pelo Y que esta tirando piedra arriba de la casa pues Y el puto chico Tiene hambre ese No desayunado pues Vaya vendo que esta desayunado Vaya vendo Y yo mire que hasta aquí estoy pues Y el esta metido ve Pero no oye Toda veamos nada Esta tirando piedra arriba de la casa Va a tirar como una vara buscada Mejor son Tirando piedra arriba de la casa porque No te voy a ir 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 Aguas Venga 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 Pero deja de andar ondeando Vaya Allá dijiste Que querías Vaya yo te lo di Vaya entonces ¿Por qué no pedís pues? Venga 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 ¿Por qué no pedís? Si no diste la vara pues ¿No lo viste que estaba ahí? No, pero mala onda. No, pero mala onda de lo que estaba haciendo. Estaba tirando piedras encima de la casa. ¿Con la cara piedra que cayó en la casa y ya se va a tirar? Bueno, regáleme una manzana. Ella, como dijo yo, de las guayabas. ¿Te gustan las guayabas? Sí, me dijo, vaya, le di dos. Vaya. Y allá vieron, dijo que estaba tirado a la barra. ¿Por qué no pidió para botar? No, que anda hundiendo encima de la casa. Una manzana rosa, hundiendo con la mano. ¿Y la piedra que cayó arriba de la casa qué? Vaya, que él agarró aquí una piedra, ve. Y tiró así, pero la piedra cayó allá arriba. Pero ya cayó, ya regresó de nuevo. ¿Cómo va a regresar a la piedra? Nunca resbala para abajo, o sea, ahí se queda. Sí, si yo tiro esta piedra, no se queda. Mira, amor, tú lo cortaste a otro y yo vine a botar una babosada. ¿Dónde está? Vendéme, creo que sale. Allá arriba están buenas, mira. Allí fue esto. No, así es. Una manzana rosa, cheta, no te lo ves. Mira las cabezas acá. Mira las cabezas acá. No, pero no me las tiré. En la mano. La recoger puede nada que en la mano. Todavía la estoy botando y todavía quedé en la mano. Pero listo. Mi huevo. Ahí va Hilton. Todavía estás con hambre vos. Eso no desayunas. ¿Para que no? Sí. No reparte la fruta, da ansia comerla. ¿Te gusta entonces? A la manzana rosa, sí. ¿Te gusta la manzana? Sí. Bien, yo no me la he comido. ¿Entonces vas a ir, cheta? ¿Vamos a reclamar, mamá, sí, amor? Sí. Vamos, pues. Bien, bien. Bien. Bien.